La secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Hidoya Mendía. Egunon, más mujeres que hombres en el gobierno vasco, ¿qué significa esto? Pues que las mujeres definitivamente vamos dando pasos para ocupar el lugar que nos corresponde en la sociedad. Somos la mitad de la sociedad y por lo tanto, al menos, nos debe de corresponder la mitad de todo, ¿no? Porque tenemos la mitad del talento, la mitad del humor, la mitad de la inteligencia, la mitad de las ideas. Así que creo que es muy positivo también que en Euskadi, que siempre hemos sido pioneros en temas de igualdad, bueno, pues nuestro gobierno autonómico represente esos valores tan transversales de la sociedad vasca, ¿no? Hace poco tuvimos el 8 de marzo y nuestras calles se llenaron de mujeres de todas las edades y también de hombres que nos acompañasteis en aquella manifestación y que eso se vea reflejado en un gobierno con mujeres de talento, pues yo creo que es positivo. Yo, cuando he tenido que sustituir a Alfredo Retortillo, lo he sustituido por una consejera. ¿Le falta, Euskadi, dar el paso de que los puestos de responsabilidad los ocupen también mujeres? Tenemos que seguir dando pasos en las empresas, en la presidencia del gobierno vasco, en las presidencias de las diputaciones. Yo, la verdad es que cuando trato de buscar el talento entre la militancia en mi partido, es verdad que no me guío por el sexo, ¿no?, sino simplemente por el talento de las personas. Pero sí es verdad que procuro buscar o poner más empeño en buscar mujeres con talento, ¿no? Por eso también, bueno, pues tengo una candidata en la diputación de Vizcaya, como Teresa La Espada, o Cristina González en Álava, o hemos hecho una apuesta con Maider para la alcaldía de Vitoria. Mujeres jóvenes, mujeres con talento, con experiencia. Bueno, Sonia Pérez, consejera del gobierno vasco en turismo y comercio, una mujer con trayectoria y con talento también. Bueno, yo creo que es importante que vayamos viendo. Sobre todo porque la gente joven tiene que ver, tiene que vernos a las mujeres en los puestos de responsabilidad para que lo asuma con normalidad y no sienta que haya un techo de cristal, que es cierto que lo hay. Pero creo que las que estamos en responsabilidades públicas tenemos la obligación de ir abriendo camino. La imagen de hoy se va a producir, no se puede olvidar, porque el consejero de Salud, John Darpon, presentó su dimisión a raíz de la crisis abierta por las supuestas irregularidades en la OPD de Osakidecha y por el pressing que estaba ejerciendo la oposición. La oposición que tiene un escaño más que los escaños que tienen los partidos que sustentan al gobierno. Y es el segundo golpe después de la prórroga presupuestaria. ¿Usted cree que con lo que queda de legislatura, prácticamente dos años todavía por delante, se puede sostener esta situación de minoría? Bueno, es la misma minoría que tenemos desde el minuto uno de la legislatura. Yo, la verdad es que tengo muy presente el discurso que hice en el pleno de investidura del Endakari y Ñegurcullu. Éramos conscientes de que estábamos a falta de un escaño. Éramos un gobierno con un amplio grupo, dos grupos que apoyan al gobierno, pero conscientes de que estamos a falta de un escaño para la mayoría absoluta. Conscientes también del tiempo tan importante que corre para Euskadi, para todas las sociedades en general, porque estamos viviendo un cambio de era. Y, por lo tanto, para afrontar los retos que tenemos como sociedad, es muy importante la suma de todos, que todos juntos diseñemos las bases de ese futuro. Por lo tanto, era más una oportunidad que un riesgo el que hubiera un gobierno en minoría. Y hay que recordar que Euskadi, la verdad es que siempre ha estado con gobiernos en minoría. No hemos conocido un gobierno con mayoría. Es verdad que en ocasiones ha habido una mayoría estable porque los grupos que lo apoyaban le daban la mayoría absoluta, pero hemos vivido más tiempo con mayorías precarias que con mayorías absolutas. Por lo tanto, estamos acostumbrados a eso. No es ninguna novedad. La verdad es que lo que resulta llamativo es que, pasado este tiempo de legislatura, y siendo conscientes de la coincidencia, muchas veces en los discursos y en unanimidades, en los plenos de los jueves, en el Parlamento, entre todos los grupos de la Cámara, bueno, pues luego, sorprendentemente, la oposición últimamente ya se ha puesto en modo campaña electoral. Entonces, como se ha puesto en modo campaña electoral, bueno, pues lo que trata es más que de alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos para resolver sus problemas, pues lo único que le gusta y a lo que dedica más tiempo es a señalar la minoría del gobierno. Pero no es ninguna novedad. Y, de hecho, se siguen produciendo en el día a día de la vida parlamentaria, en comisiones y en plenos, unanimidades, mayorías, con las que sacamos adelante iniciativas. Es verdad que luego, cuando la oposición tiene que mojarse para sacarlas adelante con un presupuesto, que es cuando de verdad se pueden poner en marcha las políticas, pues se inhibe y vota en contra. Pero, dicho esto, nosotros vamos a seguir con la mano tendida a todos los grupos para seguir avanzando, sacando adelante leyes, sacando adelante iniciativas en beneficio de la ciudadanía. Por lo tanto, el Partido Socialista no contempla un adelanto electoral. ¿No cree que sería recomendable adelantar las elecciones en Euskadi? Yo creo que nos queda todavía mucha legislatura y mucho proyecto por delante. Entonces, creo que lo que tienen que hacer los grupos de la oposición, creo yo, sería más bien centrarse y diferenciar. Es verdad que ahora estamos viviendo un tiempo electoral, ¿cierto? Estamos en puertas de unas elecciones generales donde el conjunto del país se juega mucho. Euskadi, los vascos, nos jugamos mucho. Y luego vienen las elecciones municipales y forales y europeas y también son muy importantes. Pero creo que podemos, después del verano, seguir trabajando en proyectos que sirvan para los ciudadanos. Ha hablado de la oposición. ¿Usted cree que hay una acción concertada por parte de los tres grupos de la oposición para dificultar la labor del gobierno? No, la oposición ejerce su labor de oposición. Lo que pasa es que a mí me llama la atención, ¿verdad?, que haya algún grupo parlamentario que establezca líneas rojas para tratar con otro grupo parlamentario. Y luego, sin embargo, cuando se trata de zumbar al gobierno, pues se juntan con mucha alegría y sin ningún problema. Yo creo que, en fin, la oposición sabrá lo que tiene que hacer, pero realmente hay cuestiones en las que, en el diagnóstico del problema, coincidimos todos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en la solución a ese problema. Cuando habla de algún grupo parlamentario, ¿a cuál se refiere? No, a todos en general, ¿no? Pues, a ver, EH Bildu está claro que entre las políticas concretas y la soberanía, pues siempre elige la soberanía y no las políticas concretas, ¿no? Es decir, no es un grupo con el que yo construiría nada de futuro, ¿no? Porque en el autogobierno se ha aprobado con el PNV y con la también participación de Podemos una propuesta de reforma estatutaria que no tiene absolutamente ninguna viabilidad, con lo cual, si ese es su logro de la legislatura, no sirve para nada a los ciudadanos vascos. El Carrequín Podemos se ha dedicado, primero, a decir que no existen ni las izquierdas ni las derechas, luego a reivindicarse como la auténtica izquierda, y ahora que nos jugamos mucho los progresistas de este país, pues se dedica más a hacer oposición a nosotros, que somos el otro partido de izquierdas, que a construir país, ¿no? Y el Partido Popular, pues está en la vendeta permanente con el Partido Nacionalista Vasco, fruto de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España, ¿no? Esta es un poco la síntesis de este momento de la legislatura. ¿Prevé usted que puedan darse nuevas transferencias en el Estatuto de Guernica antes de las elecciones de abril? El Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno del Partido Socialista, está trabajando mucho para que se produzcan, se siga cumpliendo el calendario de transferencias entre los dos gobiernos, y desde luego la primera tanda de transferencias están avanzando en ellas, en diálogo, intercambio de documentos entre los dos gobiernos, sería importante. ¿No da un sí rotundo? Bueno, pues porque no, quiero decir que eso lleva un proceso, el Gobierno de España envía los informes, el Gobierno vasco estudia esos informes, hace sus enmiendas, en fin, lleva su tiempo, ¿no? Yo espero que dé lugar a hacer el primer tramo del calendario de transferencias pactado, pero no puedo garantizarlo, evidentemente, pero yo espero que así sea. Lo importante en todo caso en esta cuestión es el acuerdo institucional entre dos gobiernos, el respeto al Estatuto de Guernica, el cumplimiento del mismo, y sobre todo el valor del diálogo y el acuerdo dentro de la legalidad y en beneficio de la ciudadanía vasca, porque al final el autogobierno no deja de ser una herramienta para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, cuando negociamos transferencias, no es con un afán de querer más, sino de quererlas para gestionarlas en beneficio de todos. Dijo usted en relación con esto ayer, que Pedro Sánchez está demostrando que tiene un compromiso con el autogobierno vasco y criticó la soberbia del PNV cuando se erige en el defensor de los intereses de los vascos en Madrid. ¿Le molesta que el PNV diga que es el que mejor defiende los intereses vascos? No, yo lo que me sorprende siempre es que nos categoricen y que nos digan quiénes son los mejores vascos y los más adecuados para defender los intereses de Euskadi en otros lugares. Eso es lo que me molesta, porque las categorías de ciudadanos nunca me han gustado. A mí lo de que me pongan la estrella de David no me ha gustado nunca. Creo que cada uno tiene que pensar en libertad y defender en libertad. Y creo que los socialistas llevamos en esta tierra más que nadie defendiendo los derechos y las libertades de los vascos y de las vascas. Somos el partido más antiguo de Euskadi y tenemos una hoja de servicios impecable en el servicio a este país. Entonces, yo lo que creo es que cuando hablan de defender mejor y que su voto vale doble, bueno, yo creo que nosotros desde luego tenemos claro para que queremos que voten al Partido Socialista. Nosotros creemos que España vive un momento muy importante. Tenemos que frenar a las derechas. El modelo de país que proponen las derechas es un modelo uniforme de España, donde no caben las diferencias territoriales, pero tampoco caben las diferencias de identidad sexual, de libertad de pensamiento. Ni siquiera nos están diciendo que vamos a poder tener libertad de manifestación. Es decir, los valores constitucionales están en cuestión. Por lo tanto, nosotros vamos a parar las derechas. Por eso queremos tener una amplia mayoría suficiente para que Pedro Sánchez pueda gobernar y frenar a esas derechas. Sin embargo, en el Partido Nacionalista Vasco se detectan más dudas. Porque yo he escuchado a Aguíbar, por ejemplo, decir que él quiere ir a Madrid con un grupo parlamentario para defender la autodeterminación. O otros representantes del Partido Nacionalista Vasco no cuestionan, hablan de la posibilidad también de dialogar con un gobierno del Partido Popular. Nosotros en ningún caso haremos eso. Nuestro voto va a ir siempre encaminado a una España plural, una España abierta, una España tolerante, una España donde quepamos todos. Eso es lo que necesitamos ahora mismo y por eso nosotros vamos a salir a estas elecciones a tratar de conseguir el máximo apoyo ciudadano posible por el bien de Euskadi y por el bien de España. La forma de hablar de los dirigentes del PNV hace que usted sienta que se le pone la estrella de David a alguien. Bueno, yo lo que digo es que no es bueno categorizar a los ciudadanos. Ni tampoco es pedir carnés de buen vasco o de mal vasco. Igual que tampoco es bueno, que ahora también se está poniendo de moda en el resto de España, establecer categorías de españoles y decir quién es buen español y quién es mal español. Ha dicho la estrella de David. Sí, bueno, porque es una especie de categoría que se estableció, era un símbolo. Con esta descripción que acaba de hacer del comportamiento de sus socios, ¿contempla que la prioridad de los socialistas después de las elecciones siga siendo mantener esos acuerdos PNV-PSE? ¿De las elecciones autonómicas? Bueno, digamos de ambas, ¿no? ¿Pueden ser necesarios los entendimientos después de las generales y de las municipales también? Los entendimientos siempre van a ser necesarios. En España y en Euskadi. Siempre. Porque creo que en España los tiempos de las mayorías absolutas pues parece que han quedado muy lejos, ¿verdad? Y el mapa es muy plural y es más necesario que nunca acordar entre diferentes. Creo que ese ha sido uno de los puntos de inflexión a los que ha contribuido el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha hecho del diálogo su mayor bandera y su mayor acción de gobierno. Y creo que eso ha sido muy positivo y tiene que continuar siendo así la política que haga el gobierno de España. Y en Euskadi, como digo, también somos un país muy plural. Estamos condenados a entendernos pero no hay que verlo como algo negativo sino como algo positivo. Y creo que el diálogo y el entendimiento y los acuerdos son necesarios. Lo importante es acordar sobre políticas concretas, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Y creo que además hay que hacer una valoración positiva de los acuerdos que hemos tenido en Euskadi y en todas las instituciones. Creo que han contribuido a calmar el panorama político, a pesar del ruido que pueda meter la oposición, que hace su papel. Pero las instituciones vascas, en su conjunto, desde el gobierno vasco, pasando por las diputaciones hasta llegar al último ayuntamiento, está centrada en la agenda de los ciudadanos, en establecer políticas que mejoren la vida de los ciudadanos, en preparar a Euskadi para los retos del futuro. Y creo que además esa calma institucional, esa estabilidad institucional que hemos aportado, ha contribuido también a generar un clima económico que ha favorecido que en Euskadi, por ejemplo, tengamos menos desempleo que en ningún otro lugar de España. Porque creo que ese también tiene que ser uno de los objetivos principales. Nos lo fijamos así para esta legislatura. Estamos en el Ecuador de la legislatura y hemos conseguido el objetivo que nos habíamos fijado para los cuatro años. Es decir, estamos por debajo del 10% del desempleo. Y eso es muy importante. Ahora, ¿dónde tenemos que centrarnos? En la calidad del empleo, en la calidad de los salarios de los trabajadores, en esas cuestiones. Y en eso está centrado el gobierno. Por lo tanto, acuerdos habrá que hacerlos. Pero primero yo creo que hay que ir a las elecciones, la ciudadanía tiene que hablar, cada partido político tiene que explicar qué es lo que ofrece a los ciudadanos. Y desde luego nosotros somos un partido muy previsible. Primero porque llevamos muchos años en esta tierra y somos muy conocidos. Y todo el mundo sabe lo que hacen los socialistas cuando llegan a las instituciones en Euskadi. Queremos ofrecer a los ciudadanos un proyecto de progreso, un proyecto de seguir modernizando Euskadi, modernizando nuestras ciudades, que van a ser los núcleos de convivencia principales. Y vamos a tender la mano para el acuerdo, a todos, sobre unas bases concretas. Pero primero queremos conseguir la confianza de los ciudadanos. Y lógicamente cuando un partido político va a las elecciones quiere conseguir la máxima confianza. Entonces competiremos en las elecciones y al día siguiente trataremos de buscar los acuerdos necesarios, porque creo que va a ser inevitable. ¿El eje único de acuerdos para ustedes es con el PNV o caben otras combinaciones? Nosotros nunca hemos dicho con quién hay que acordar, sino sobre qué bases hay que acordar. Y creo que eso se verá después de las elecciones. Pero realmente hay que hacer una valoración positiva del camino recorrido hasta aquí. Y hay que recordar también qué otros acuerdos se pusieron encima de la mesa en el momento posterior a las elecciones y reconocer que no hubo ninguna otra propuesta de acuerdo. ¿Es posible que si en algún lugar se ha hablado de Irún con el Partido Nacionalista Vasco no fuera posible un entendimiento y se dieran otras combinaciones habría más campo de juego o represalias políticas, por emplear esta expresión, si me lo permite? Bueno, yo creo que en lo local siempre hay tiraviras entre las personas. Yo creo que son más problemas de gestión personal que problemas políticos entre ambos partidos. Yo, desde luego, la gestión del acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, entre Andónio Ortúzar y yo, es buena, nos entendemos bien. Cuando hemos tenido alguna diferencia hemos tratado de limarla y buscar soluciones. Y es verdad que, bueno, pues luego a nivel personal siempre puede haber diferencias y eso hace que la gestión sea más complicada en lo local. Pero realmente nosotros siempre hemos sido leales en el cumplimiento de los acuerdos. Lo limita entonces a una cuestión local o cuestiones locales. Sí, yo creo que no habría que darle más relevancia porque desde luego a nivel provincial la gestión en Guipúzcoa del acuerdo entre Neco Andueza y Joseba Aguibar es buena y entre Andónio Ortúzar y yo misma también es buena. Pero bueno, como digo, pues oye, en cada pueblo, en cada ciudad pues siempre hay roces personales, roces de gestión inevitables. También en el gobierno vasco los hay a veces, ¿no? Pero bueno, somos capaces de, bueno, trabajarlos y tratar de buscar un punto intermedio que es en definitiva de lo que se trata cuando acuerdas entre dos partidos tan diferentes como nosotros pero sobre todo que ambos tenemos la cabeza puesta en que tratamos de hacerlo mejor para el conjunto de la sociedad vasca. Se ha especulado también en ocasiones con la posibilidad de acuerdos de izquierdas pero usted decía hace unos minutos con EH Bildu no veo la posibilidad de construir nada de futuro. Hombre, es que EH Bildu, fíjate, cuando ha tenido que... Es verdad que en el autogobierno él ha ido a una de mínimos y el PNV ha ido a una propuesta de máximos pero en cualquier caso es una propuesta inviable que excede la legalidad vigente. Por lo tanto, no tiene ninguna utilidad que la política, yo al menos la entiendo como algo útil para los ciudadanos. Cuando ha tenido que mojarse para llevar a cabo políticas que de verdad afecten y mejoren la vida de los ciudadanos pues se ha retraído y no ha entrado en el acuerdo de la ley de presupuestos que es la ley más importante para un gobierno. Y cuando tienes que sentar las bases éticas sobre todo en una sociedad como la nuestra que ha sufrido 50 años de violencia terrorista de vulneraciones de derechos humanos y no son capaces todavía de reconocer que nunca se debió de matar, ni secuestrar, ni extorsionar pues hombre, creo que no se puede construir mucho conjuntamente, ¿verdad? Se lo preguntaría directamente hasta que H. Bildu no diga abiertamente que matar fue injusto ¿no será posible que pacten con los socialistas? Bueno, pero para pactar con los socialistas quiero decir que además de eso tiene que haber coincidencias también en políticas creo que no es una cuestión solo de eso es una cuestión también de qué visión del país compartimos Hace unos días sacábamos una encuesta de ITV Focus que muestra una tendencia al alza del Partido Socialista le preguntaría hasta dónde esperan que llegue el efecto Sánchez Bueno, yo creo que hemos venido desempeñando una buena labor desde las instituciones hemos contribuido por una apuesta decidida y arriesgada porque cuando yo llegué a la Secretaría General el Partido Socialista estaba fuera de todos los gobiernos estábamos en la oposición es verdad que pactábamos los presupuestos pero hice una apuesta decidida por la búsqueda de los acuerdos por la gobernabilidad de Euskadi y por la necesidad de construir juntos este país para el futuro entre dos partidos muy distintos era una apuesta de riesgo pero yo estaba convencida de que podía ser una apuesta positiva para Euskadi creo que pasado el tiempo se ha demostrado que ha sido positivo como decía antes hemos traído estabilidad, crecimiento económico y sosiego a la política vasca y espero que los ciudadanos entiendan esa apuesta de los socialistas la valoren y la premien de alguna manera con sus votos porque como decía antes votar al Partido Socialista es votar sobre seguro porque sabes lo que vamos a hacer con los votos yo siempre dije que los votos que depositaran en mi candidatura cuando fui candidata al Endacari iban a ser votos que se iban a dedicar a resolver problemas no a crear problemas y así ha sido yo no he tomado ni una sola decisión que encamine Euskadi a un abismo parecido al catalán la presencia de los socialistas en los gobiernos por medio de los acuerdos pactados con el Partido Nacionalista Vasco creo que ha impedido que este país bueno, traste con la senda catalana y estemos centrados en la agenda de los ciudadanos creo que eso tiene un valor muy importante cuando vemos cómo está el contexto de nuestro alrededor y espero que eso los ciudadanos lo valoren y lo premien yo desde luego me presento con toda humildad a las elecciones mi partido ha buscado los mejores candidatos y candidatas a las alcaldías y a las diputaciones vamos con una buena cartera de ofertas con una buena hoja de servicios y espero que lo valoren y que lo premien evidentemente el Partido Socialista ahora se ve como un partido fiable y confiable espero que en las elecciones generales Pedro Sánchez consiga el suficiente respaldo como para formar un gobierno porque España lo necesita así como también espero que Europa vote progresista vote europeísta y no vote anti-europeo que también no hay que olvidar que en mayo nos jugamos el futuro de todos porque al final en Bruselas se toman muchas decisiones que nos afectan en el día a día y según cómo construyamos la Europa del futuro así serán nuestras vidas también por lo tanto yo espero que los progresistas y los europeístas se abran camino en las próximas elecciones en todos los niveles y podamos frenar a las derechas en España a la ultraderecha y al anti-europeísmo en Europa y en Euskadi, en ayuntamientos y en diputaciones los socialistas obtengamos un gran respaldo también para poder seguir influyendo en el futuro de Euskadi nos tocará hablar seguramente en la noche electoral Sí, mucho Sí, mucho